Jacobo, hola. Hola. El otro día oí que te gustan los Beatles. Sí, mucho. Pues, si quieres, te dejo este. Me lo ha traído mi tío desde Londres. Gracias, pero no somos amigos. Qué tío más raro. ¿Qué te traes entre manos con el marica de la clase? Me he dado esto, macho. ¿No será que tú también...? ¿Qué dices? No hablo en mi vida con Tomillo. Ni tú ni nadie. Se come con los ojos a los chicos cuando nos cambiamos para gimnasia. Joder, qué guarro. Pero bueno, tampoco se mete con nadie. ¿Estás defendiéndole? A ver si te va a gustar a ti también que te sople en la nuca. ¿Quieres que te dé un puñetazo? Vamos, marica, ven. Tú vale ya, ¿no? Te has picado, ¿eh? ¿Tienes será, señor Jacobo? Cierra ya la boca. A mí los maricas me dan asco. Ya, pues yo creo que se nos han traído bien, ¿eh? Este lo va a encantar a Fito y a los de la clase cuando se lo cuente. No digas nada ni si te ocurra. ¿Por qué no? Si es divertido. Pero entonces se meterían conmigo, ¿no lo ves? Bueno... También podemos contarlo, pero para tomarle el pelo. ¿Cómo? Haz ver qué te gusta y a ver qué hace él. ¿Estás loco? Joder, es la única forma de que estos te crean y vean que no eres marica. Mira, le escribimos una carta de amor y a ver qué te responde, ¿te imaginas? Está bien. Así me gusta. Y si el tío te sigue el rey y resulta ser un guarro, le convertimos a normal a patadas. Si. Si. No. 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 ¡Suscríbete al canal!